Ok, y aquí estamos de nuevo con otra parte de Doom 64 para el Nintendo Switch Oh, no, no, me equivoqué Ok, aquí continuamos con el juego, vamos a continuar Nos vamos a ir a cargar juego Y aquí es bueno Donde estamos Ok, ahí estamos viendo ya unos enemigos Vamos a ver cómo nos va en este nivel Nos están lanzando bolas de fuego desde lejos Un demonio por aquí, vamos a ver cómo lo acabamos a esto Ok, estamos en este cuarto No sé qué es lo que hay que hacer aquí pero no tengo acceso a ninguna otra entrada Y ahí está Oh, aquí hay una puerta, vamos a ver qué hay aquí Necesito una llave amarilla, dice Quiero ver qué armas tengo, quiero ver si aún conservo las armas que tenía en el nivel anterior Sí, 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 todavía las tengo Así que todo eso está bien por ahorita Pero vamos a usar la escopeta Pero vamos a usar la escopeta Ya que es la mejor arma que tengo ahorita También la sierra me gusta Pero con la escopeta Pero con la escopeta podemos eliminarlos desde lejos a los enemigos Ok, aquí sí no sé qué hacer Vamos a ver Vamos a ver otra vez el mapa No veo ninguna entrada secreta por aquí Ok, maté a ese pero no sé No sé qué tengo que hacer Aquí hay una puerta creo Ok, ahí vamos bien ya Estos niveles oscuros no me gustan No se ve nada más que la luz De esos triángulos y cuadros Y el mapa, aquí está el mapa El mapa muestra un poco aquí pero aún así está difícil Oh, aquí hay un arma grande Vamos a ver Oh, qué bueno que me salió esta arma Porque este montón de demonios No hubieran acabado fácilmente Esta arma sí me gusta Ok Voy bien con vida y con municiones Vamos a ver Caí de ahí arriba Si pueden ver arriba se ve el pasillo oscuro de donde venía Ahora lo que tengo que hacer es ver cómo volverme a subir Oh, aquí está Es un elevador Voy a explorar un poco aquí Creo que no hay nada más pero El mapa no muestra nada más Así que me voy a subir al ascensor De aquí vengo Así que vamos a continuar aquí recto Aquí hay un switch Y con eso encendemos las luces Un chaleco De protección Ahí vemos a un enemigo Voy a cambiar el arma Porque estos enemigos no merecen esta arma tan fuerte Necesito una llave azul Perfecto ¿Sí? Entonces ¿Quién ¿Qué? 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 ¿Quién ¿Quién Quiacan ¿Quién Ok, aquí está la llave Pero vamos a ver que más hay por aquí Pensé que podía abrir estos bloques Pero no, no creo que sea nada Vamos a agarrar más chalecos No necesito vidas porque creo que después de 100 no me deja incrementar más No sé cómo bajar esto Tengo que buscar la forma de bajar esto A lo mejor hay algún switch por acá Vamos a ver En este juego no se puede brincar Si ya se dieron cuenta No sé si más adelante hay alguna forma No sé si este juego así es Oh, aquí está el switch No sé si este juego así es sin brincar Pero por el momento no he podido No sé si agarré la llave O desapareció Pero yo no la veo Yo no sentí que la agarré Allá está Oh, la llave está como Apareciendo en diferentes lugares aquí Tengo que perseguirla Allá está Ah, esos switch No sé Son una trampa creo Oh, si se fijaron Me trituran ese switch Ya apreté dos Y ambos me causaron daño Pero no tengo otra opción Más que seguir intentando Porque yo no sé Qué tengo que hacer aquí Vamos a ver Si puedo agarrar estas vidas No, todavía no Ya le di a este switch A este Ahora me toca esto Y ahí está Ah, tengo que ser más rápido Ahí está Ya agarré la llave Todavía no puedo agarrar estas vidas Ese switch no lo había visto Pero quería probar qué hacía Bueno, vamos a ir a ver A abrir la puerta Que requiere la llave azul Que es Por aquí ¿Dónde estaba? Aquí Aquí hay un hoyo Y no sé si lo puedo brincar Pero vamos a correr rápido Me caí Justo como creí Pero Creo que es parte del nivel Llegar aquí abajo Más municiones Escuché ahí a un monstruo ya Pero no lo veo No, no Esa es una trampa Me está triturando todo esto Aquí hay un portal Creo que esto me lleva al principio Al nivel No, no es al principio Pero es Al principio De la puerta azul Voy a traer vidas Voy a traer vidas Porque ya me quitaron mucha vida Y aquí quedó Un botiquín Ya tengo el 100% Ahora tengo que ver la forma Como Pasar Ese pasillo Donde Bajan esos Esas paredes Porque aquí no había explorado Esta parte Vamos a ver que hay por acá Aquí no había llegado Esto no sé qué es Parecen unos lentes Unos Una gafa Si Son gafas Para Dar luz Para ver Más iluminado Todo La verdad me gusta Como se ve Este juego Con los gráficos Viejos Pero Con la claridad De la alta definición Ok Aquí sí No sé qué hacer Aquí es un Es como un patio Aquí Se ve que está el aire libre Ahí podemos ver el espacio Aquí hay un cuarto El cual no puedo entrar Porque necesito una llave roja Dice Ahí está Creo que es el final del nivel Ahí hay una esfera Olvidé que me da eso Yo creo que me da más poder O más No me acuerdo que me da Ok Vamos a continuar A ver Cómo pasamos Esa parte Donde me aplasta Esos pilares Que están cayendo Yo creo que Solo es cuestión De velocidad Ok La clave aquí Es de pararnos En esos cuadros Que están Iluminándose Como flash De esa forma Uy No puede ser Me acerqué mucho Un pilar Y me estaba aplastando Es muy difícil Saber Qué tan cerca O lejos Estoy del pilar Ya Pasé Ok Ya pasé El peligro Aunque me quitó Vida Ya se me está yendo El efecto De las gafas Iluminantes Como pueden ver Ya se oscureció Más el ambiente Ahí está Y tenemos La llave roja Y ahí están Unos enemigos Esperándonos El problema Es que tenemos Que pasar De nuevo Por aquí No sé Si hay una forma Para evitar Todo esto Yo creo Que no Ok Voy a tener Que subir Aquí Me pregunto Que hay Al otro lado De este De este Pasillo No sé Si puedo Llegar De otro lado ¿No? Pero por aquí No Y aquí arriba Había unos enemigos O sea Que es como Que es un círculo Si aquí Se puede ver Alguien me atacó No sé De a dónde O de De arriba Me están atacando Que raro Que ellos Me puedan atacar Desde arriba Pero el juego No me da la opción De De apuntar Hacia arriba O hacia abajo Bueno Voy a ir a buscar Vida Porque solo Tengo Treinta por ciento Y así No puedo Seguir Aquí hay vida Así que eso Me va a ayudar Cuarenta por ciento Cuarenta y uno Antes de abrir Esta puerta Esta Requiere La llave roja Pero Había otra puerta Por aquí Que requería Una llave También Pero no No me acuerdo Que color De llave Era Era El principio Del nivel Es Esta puerta Creo Ah Esta Necesita Una llave Amarilla Y es Probablemente La que voy A conseguir Donde Voy a Abrir La La Puerta Roja Ya Olvide Donde Tengo Que Ir Aquí Me gustaría A ver Como puedo Subir Aquí A colectar Esta esfera Azul Pero Pero Creo Creo que Solo Abriendo Esta puerta Voy a Descubrir Eso Uy Ahí estaba Desesperándome Siempre Que aprieto Un switch Me da Miedo Porque Sé Que Alguna Puerta Con Enemigos Se va A abrir Y Nunca Sé De Donde Viene Lo Que Voy A Hacer Es Que Me Voy A Preparar Con Esta Arma Que Allí Está Difícil Que Me Me Sorprendan Oh Miren Eso Aplastó El Suelo Son Como Unos Unas Aplanadoras Que Se Caen Con Gran Fuerza Y Están Abriendo El Suelo Más Profundo Miren Creo Que Ahí Acabó Todo Voy A Cambiar De Alma Porque No Quiero Desperdiciar En Estos Enemigos Que No Vale La Pena Gastar La Munición De Esa Arma Más Fuerte Ok Aquí Hay Un Switch Vamos A Ver Que Más Podemos Encontrar Por Acá Ok Aquí Se Abrió La Esquina Esta Ahí Hay Hay Unas Gradas Eléctricas Que No Me Dan Nada De Confianza Y Solo Tengo 26% De Vida Y No Se Si Hay Más Vida Por Acá Aquí No Hay Forma De Volver A Subir Más Que La Unica Opción Que Me Queda Es Subir Estas Gradas Ah No Puede Ser Un Simple Humano Acabó Conmigo Bueno Vamos A Continuar Solo Espero El Avance No Me Lo Quiten Y Creo Que Es Lo Que Pasó Me Quitaron El Avance Yo No Me Había Dado Cuenta Que Pensé Que El Suelo Este Me Estaba Quitando Vida Pero No No Es Así Bueno Ahora Ya Sé Que Tengo Que Hacer Aquí Así Que Todo Se Me Va A Ser Más Fácil Tengo Tengo ¡Gracias! 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 Bueno, ahora ya sé cuál switch es Y ahora se encuentra en una diferente locación Así que tengo que ser más rápido ahora ¿Vieron? Está muy lejos ahora Eso lo hace más difícil No sé cómo lo voy a hacer, está muy lejos No sé si disparándole a este funciona Esta está muy difícil No sé si Wow, esta es tan difícil Y no sé qué hacer, la verdad No puedo llegar a tiempo Porque está muy lejos Y no sé si hay otra forma No sé si hay otra forma de cambiar la locación Porque está muy difícil La agarré, wow A puro puño lo maté Fue una tontera Pero quería ver qué pasa Al menos ya sé que aquí hay vidas Por aquí hay vidas Y ahora puedo abrir ya Esta puerta No, no, es la puerta azul Esta No, no, es la puerta azul No, no, es la puerta azul Ah, no puede ser Me aplastaron esos bloques Por querer hacer todo muy rápido Me pasó esto No, no, es la puerta azul Lo bueno es que mientras más sé dónde están los lugares, más fácil se me hace regresar ¿Dónde estoy? Estoy perdido Voy a evitar usar la munición, perdón, la vida extra ¿Dónde estoy? Creo que tengo que perseguir esto hasta que lo encuentre y se abran estas compuertas donde están los switch Me quedó lejos otra vez Ahorita ya no me da tiempo Me detuvo este bloque Este va a estar difícil otra vez Está difícil, está lejos No puede ser Esto es lo que más me atrasó Anteriormente Este está más difícil todavía El otro llegaba y se subía justo antes de que yo llegara Pero este lo puedo ver antes de que se suba Ahí, allá Ese es Ese medio segundo que me detengo ya es suficiente para no lograrlo El otro vieron esta difícil es usase y otra forma de hacer que aparezca en otro bloque eso estuvo cerca y 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 Estoy practicando, yo creo que hay una forma de correr más rápido Y es apretar los dos joysticks al mismo tiempo No sé si fui yo o si de verdad Ok, apreté el joystick de la izquierda y ahí dice que apagué el auto run El auto corrido Ok, vamos a continuar, ya me tardé mucho aquí Hoy sí voy a agarrar esto Vida y... Y vamos a abrir la puerta azul Ah, pude correr ahora en esto, miren Yo creo que es lo que hice y no me di cuenta Encendí el auto corrido y ahora puedo brincar aquí Vieron, ahora pude pasar al otro lado también Aquí sí no sé dónde estoy, pero vamos a explorar Agarré unos cohetes, dice ahí No sé si necesito un arma específico para su cohete Si se fijaron, ese demonio se hacía invisible Algo que no había visto yo Ok, esta área sí no sé qué tengo que hacer Pero bueno, ya estoy aquí Vamos a ver qué hay que hacer Ah, ya vieron Esto es lo que yo quería saber Cómo agarrar esta esfera y ya Creo que me dio más vida Si no estoy mal Sé que tal vez había alguna puerta secreta aquí, pero no No, ya vieron Y aquí está la llave roja Ok, ahora lo difícil está Volver a pasar esta área No es tan difícil Media vez uno encuentra la forma Pero cualquier error Fácilmente puede aplastarlo a uno Y ahora tengo pocas vidas Porque agarré todas las municiones que había aquí No, aquí hay más 100% ya Ahora sí podemos abrir esta puerta Y ahí vemos cómo el piso Es aplastado Ya me pasé más de media hora No creí que un nivel me iba a tardar tanto Ok, ahora sí voy a usar esta arma porque creo que aquí es donde hay muchos enemigos no aquí hay unos humanos pero estoy viendo si no hay nada aquí afuera algunas vidas o municiones creo que no todo va bien me están atacando por todos lados tengo poca vida tengo que buscar la forma de agarrar municiones porque voy a grabar este nivel a guardarlo porque si muero tengo que volver a empezar al menos de esta forma me da la oportunidad de que si ahorita veo vida y me matan puedo regresar a esa vida y continuar desde este punto yo creo que así funciona este avance este guardado de avance aquí está este switch pero me da miedo abrirlo ahorita encenderlo ahorita porque seguramente monstruos van a aparecer ahí está la llave amarilla que necesito aquí hay un monitor pero no da nada aquí hay otro no tengo de otra más que encender ese switch vamos a agarrar esta arma para tener más posibilidades de acabar con todos aquí ya estamos en esta parte que estamos viendo desde arriba y aquí está un switch nos vamos a regresar y aquí está la llave ya maría pero tengo que ver mis espaldas porque seguramente van a aparecer monstruos ahorita municiones lo que necesito ahorita son vidas un botiquín de salud y Gracias. Nada más explorando, a ver si no encuentro vida, no hay nada, así que no tengo de otra más que continuar, abrir la puerta con la llave amarilla. Ya no me acordaba de estas gafas. Solo tengo 10% de vida, necesito urgentemente más. Uff, yo creo que acabé con el nivel. Agarré 100% de los items, solo 50% secretos, descubrí eso, está raro. Pero bueno, yo pensé que no había dejado nada sin descubrirlo, así que por lo visto es la mitad de secretos ahí. Ok, este ha sido todo el gameplay del segundo nivel de Doom 64 para Switch. Estuvo largo pero entretenido, a mí me gustó. Así que nos vemos en el siguiente Let's Play de Doom 64.